¡Hola de nuevo! La Foil Eyes 28 Color Eyeshadow Palette y la Modern Mates 28 Color Eyeshadow Palette, o sea, sí. La paleta de sombras de ojos Foil, que es así como decir, metálico y la paleta de ojos mate, las dos son de 28 colores. Voy a empezar por la mate. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta mucho que esto sea plástico, para empezar, me gusta muchísimo que sea transparente, porque de esta manera puedo ver los colores de un solo vistazo. Normalmente las paletas que tengo ahí no tienen esta peculiaridad y no me hace tanta gracia. Sin embargo, esto así me parece un acierto. Como todas, pues viene con su plástico para que no se nos manche, se nos partan y mirad qué colores más bonito trae. Trae desde los más, son todos mates, trae desde los más naturales, por así decirlo, que son todos hechos de aquí, a los un poquito más tropicales y coloridos. Pimienta bastante, bastante bien. Tiene un precio buenísimo. Cuestan solamente 12,50 euros. Esta marca, BH Cosmetics, que la podéis ver aquí, solamente vende online, no la vais a encontrar en ningún otro sitio, en su página web. Si creéis que lo podéis comprar en otra página web, cuidad, porque puede ser a lo mejor una copia. Solamente creo que la venden también en Fappets, pero creo que no merece la pena porque sale más caro al final. Así que vale solo 12,50 euros, más gasto de envío. Os enseño cómo pigmenta, por ejemplo, este lila. Que pigmenta genial, 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 genial. No sé si alcanzáis a verlo con las luces. Ahora, ¿no? Y también os voy a enseñar cómo pigmenta, por ejemplo, este azul, que es un azul que me tiene encantada. Y la verdad que pigmentan muy bien. Son preciosos, no quedan tan... Porque normalmente la base de las paletas de sombras de ojo, que suelen ser tan económicas, tienen un problema y es que son muy polvorientas. Por lo menos, a mí esta que me ha tocado, no lo es polvorienta. Yo no sé si a otra chica que la tenga lo es, si lo es, por favor que me lo diga y comparamos. Pero yo no. Es verdad que hay colores que pigmentan mucho mejor que otros, pero en general todos muy bien. Y por el precio que tienen, creo que es perfecto. Para mí es esencial esta paleta. Y os voy a mostrar a su hermana, que es que esta ya... Si la de 28 colores mate me gustaba, esta ya es... Sí, pero si me gusta, me encanta. Mirad qué cosa más cookie, mirad qué cookie. No se puede ser más bonita, por favor. La foil palette es estupenda, es perfecta, es maravillosa, tiene unos colores súper bonitos. Y estos sí que pigmentan todos perfectamente. De la mate hay algunos que pigmentan mejor y otros peor, pero de aquí no hay ni una sombra que no pigmente bien, ¿vale? Os enseño los mismos colores. Azul. Y lila. Podéis ver como esto pigmenta, de una sola pasada. Por ejemplo, no sé qué colores, es que son todos tan bonitos. Por ejemplo, este es el tono que llevo hoy en los ojos. La pigmentación es extraordinaria. Me lo pongo aquí para que veáis cómo quedan los colores, ¿vale? No sé si con las luces se ve lo suficientemente bien, pero espero que sí, porque es que son tan bonitas. Son preciosas. Particularidad de estas sombras de ojo, lo que yo recomiendo. Yo la aplico con el pincel mojado. Mojado con un poquito de agua o mojado con el fijador de maquillaje, como lo preferáis. Porque se hace como si fuese una cremita. Lo que cogéis de polvito se forma como una cremita en el pincel. Y es que maquilla súper bien los colores. Se ven mucho, mucho, mucho más intensos. Mucho más bonito y dura muchísimo. Lo bueno. Es de brillo, sí. Pero no es de purpurina, que es completamente distinto. No en todo este tiempo que llevo usando, las que son bastantes meses. En ninguna veo que se me caiga aquí. ¿Vale? Y creo que es algo súper bueno. Así que es una compra que yo os recomiendo, os recomiendo muchísimo. Tanto la foil como la matte. Si tengo que elegir, me quedo con la foil. Pero la matte también es muy buena, ¿vale? Y son mis dos esenciales, que son las que estoy usando desde que las compré. Solo para maquillarme con estas. De hecho tenía otras sombras de ojo y las he dado a una amiga. Y yo me he quedado con estas porque es que no quiero otras que no sean estas. Por ahora son mis indispensables. Así que ya sabéis, las que la tengáis y tanto las que no, y me queráis hacer preguntitas. Dejadme comentarios abajo. Si os ha gustado el vídeo, suscribirse al canal. Dedito arriba. Y seguidme en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.